Oiganlo y después platicamos. Es una fotografía de la Mara de los años 70, en los festivales. Llegaban con toda libertad, toda la Mara llegaba con libertad, los que llegaban ya con las esposas eran los policías. Llegaban a tomarnos fotos, pero no por admiración, sino para tenernos fichados. Entonces, Mara, pues... Mara, pues... Hola, Mara, hola, Mara, hola, Mara, hola, ¿cómo estás? A los festivales llegan como quieren, parecen así. Unos cantan, otros bailan, alegritan, apúrate, pues... Los que bailan, los que viajan, los que espían, para informar. Los que bailan, los que pueden ser, Los que bailan, los que vengan, los que pueden ser, Hola Mara, hola Mara, hola Mara, hola ¿cómo estás? A los primales llenas, ¿cómo tienes para estar así? Otros cantan, otros oyen, alguien grita, a mi gracia, pues Los que bailan, los que viajan, los que miran para informar Esta canción es para ti Otros cantan, otros oyen, alguien grita, a mi gracia, pues Otros cantan, otros oyen, alguien grita, a mi gracia, pues Otros cantan, otros oyen, alguien grita, a mi gracia, pues Otros cantan, otros oyen, alguien grita, a mi gracia, pues Otros cantan, otros oyen, alguien grita, a mi gracia, pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!